Dani Alves, lo sufre Juan Antonio, fue amonestado Alexis Sánchez, Alexandro y Dani Alves, le va a pegar desde ahí, parece no. Dani Alves, rebate, Paulinho, goooool, el de Brasil, a los nueve, sí, a los nueve, después del regalito de Bravo, ¡qué regalito! Lo hizo Paulinho, Brasil 1, Chile 0. A lo Cristiano Ronaldo, remate, la pelota baja, se cae, ven como remata raro, miren como, uy, lo que hace la pelota, ¿viste lo que hizo la pelota? Rarísimo, se baja, el arquero se pasa el arco y cuando vuelve, lo único que hace es sacarla y la deja ahí, servidísima para Paulinho, es cierto que el arquero se equivoca, el tiro libre de Dani Alves, es Bravo, hablando del nombre del arquero, es difícil, un gol de Brasil podía complicar las cosas, ya repasamos como queda, pero me parece que Chile queda en repechaje, Julián. ¡Viene ahí! ¡Ce, ce, ce, ce! ¡Ce, ce, ce, ce! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Jesús! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Lo hizo Gabriel Jesús, se lo cede Neymar, Brasil 2, Chile 0. Y ahora, ¿qué decíamos nosotros? Chile no puede salir a presionar tanto porque el tema es dejarle espacios a Brasil. Y miren lo que pasa con espacios. El tema es, quedaron tres contra dos, pero marcaron muy mal. Neymar solo y Gabriel Jesús solo. Medel no pudo. El pase de Coutinho, te digo, maravilloso. ¿Cómo la baja Neymar? Mamita querida. Y el gol de Gabriel Jesús. Y ahora, y ahora... Chile se está quedando afuera de todo. Los dos goles de Brasil destrozan a Chile. Chile queda con diferencia, los mismos puntos que Perú. Pero Perú más uno. Perú... Sí, está el tercero. Sí, está el tercero. Mirá qué pelota Gabriel Jesús. Sí, está el tercero. Sí, sí, sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. De Brasil. A la 47. Fue cabecida de Bravo. Y de la contra. Este pelotazo sensacional de William. Gabriel Jesús convierte al tercero. Brasil tres. Chile cero. Mirá como en el potrero se metió con un pelotito dentro del arco Hasta el fondo Hasta abajo del travesaño Menos uno Chile Con este 3-0 Chile queda menos uno de diferencia de gol Por lo tanto Lo único que lo puede meter En Mundial En repechaje en realidad Es que Colombia le haga un gol a Perú Necesita Vean el reloj, 44 minutos El tema es